Bienvenidos otro día a Come Bien. ¿Cómo estáis? Espero que estéis deseando saber qué receta os traigo hoy. Hoy os traigo una receta maravillosa, una receta típica de Cantabria, del norte de España. Se llama quesada y para elaborarla necesitaremos leche, un yogur natural o de limón, ralladura de un limón, harina, huevos, mantequilla y azúcar. Para comenzar vamos a poner todos los ingredientes líquidos. Pondremos la leche, pondremos también los huevos y pondremos el yogur. Ahora con ayuda de una varilla vamos a mezclarlo todo bien, rompiendo los huevos. Una vez que esté mezclado, aunque nos hayan quedado hebras, añadiremos el azúcar. Esto ayudará a que se mezcle todo perfectamente. Una vez que veamos que está todo bien mezclado, agregaremos la harina. Y de nuevo mezclaremos. Poco a poco irá tomando una consistencia mucho más espesa. Vamos a procurar que no quede ningún grumo y que quede todo muy, muy homogéneo. Bajaremos también toda la harina que se nos haya quedado en los bordes, porque si no la bajamos, al seguir mezclando se nos puede caer y quedarnos en forma de grumos. Así que nos aseguraremos que no quede nada sólido en ninguno de los bordes del molde. A continuación le vamos a agregar la mantequilla. Necesitamos que esté fundida, así que la vamos a poner unos segundos al microondas. Ya tenemos la mantequilla fundida y ahora se la vamos a agregar al resto de la mezcla. Vamos a incorporarla muy bien, que no veamos nada por el borde, ninguna hebra, ninguna veta. Una vez que lo tenemos bien mezclado, vamos a agregar el aroma. Para este postre, el aroma que utilizamos es corteza de limón porque es lo típico, pero si no os gusta podemos utilizar corteza de naranja, canela, cualquier otro tipo de aroma. Rallaremos con cuidado de no llegar a la parte blanca porque la parte blanca aporta amargor y no queremos que nuestro postre quede amargo. Si en el rallador nos quedase un poco de corteza, aprovechamos con cualquier instrumento, ya sea la lengua, una cuchara, con lo que queramos para bajar todo, para aprovecharlo todo bien. Y mezclamos hasta incorporar muy, muy bien la corteza de limón a toda la mezcla. Una vez esté bien incorporado, lo vamos a agregar al molde donde lo hornearemos. Nosotros hemos cogido este molde porque es el típico, pero podemos utilizar cualquier molde que queramos, ya sea un molde de bizcochos, siempre que estemos seguros que no se nos va a salir por debajo de la masa. Añadiremos la mezcla hasta llegar más o menos a la mitad del molde o un poquito más. Y pondremos a hornear en el horno que ya tendremos precalentado a 200 grados con fuego arriba y abajo. A 200 grados lo dejaremos aproximadamente entre 25 y 30 minutos. Para asegurarnos que está bien cocido, con la puntita de un cuchillo pincharemos y en el momento que salga limpio ya sabemos que está perfectamente cocido. Después de 30 minutos de cocción, aquí tenemos nuestra deliciosa quesada. ¿A que ha sido fácil? ¿Verdad que sí? Bueno, pues espero que os haya gustado la receta y hoy os dejo con una frase de un exministro francés, Michel Saras, que dice, nada causa más placer a los ricos de hoy que comer como los pobres de antaño. Ahí os dejo eso para pensar. Un beso, os espero. ¡Gracias!